La palta en el distrito de Alto Laran Estuvo de fiesta El último fin de semana se llevó a cabo en dicha comuna El segundo festival de la palta Evento que congregó a los productores de este aguacate Rico en proteínas Allí se expusieron los mejores potajes preparados en base a la palta Que finalmente fueron degustados por un selecto jurado calificador Y premiados por los organizadores del evento Por supuesto los productores que tuvieron la mejor cosecha en este año También fueron galardonados y estimulados con bolsas de productos orgánicos para la siembra Bueno nosotros en esta oportunidad estamos apoyando Conformando el Comité Multisectorial de Desarrollo Económico De la provincia de Chincha Bueno en este caso apoyando el sector agrario Nosotros somos también la oficina de comercio exterior y turismo Y también estamos involucrados en lo que es la producción de los diferentes productos Para una futura exportación En esta oportunidad han sido dos días de actividades En este segundo festival de la palta acá en el distrito de Laran En el cual pues se ha capacitado el agricultor para que ellos puedan buscar un nuevo mercado Para poder exportar su producto Cuáles son los lineamientos que tiene que tener con respecto a la calidad de su producto Para un mercado exterior Así mismo hemos apoyado en lo que es el concurso de platos a base de palta Hemos invitado a las diferentes escuelas de gastronomía acá de Chincha Para que puedan exponer platos a base de palta Así mismo hemos coordinado con algunas madres de familia acá de Alto Laran Para que también puedan buscar de repente un emprendimiento de negocio Y preparar platos a base de palta Ellos ya cultivan, producen este producto Y también pueden buscar un emprendimiento de vender Como un restaurante de platos a base de palta Pues no, se les ha premiado a los mejores platos Se les ha reconocido esto Todo con el apoyo de la municipalidad distrital de Alto Laran Como habrán ustedes apreciado Hoy ya se está llevando a cabo este segundo festival En lo que concierne a la palta Un producto de que los agricultores vienen incentivando Y creciendo cada año que pasa Porque es la única manera de que ellos estén viendo Que es un producto que les está dejando dividiendo a ellos Para ellos la municipalidad se involucra también Tratando de apoyar en todo lo que esté dentro del alcance De tal manera que ellos vean que tienen una fuerza por intermedio Y que el futuro de ellos, como les dije Es que ellos aprendan a exportar su propio producto en el futuro Nosotros estamos orgullosos por haber participado por segunda vez En este festival que se ha realizado Año pasado se ha realizado en Guamampales Pero esta vez hemos querido darle al distrito Alto Laran Para que coge mayormente la población Pero me siento agradecido por representar a la asociación de agricultores Y también junto con los agricultores que están presentes ¿Cuántos agricultores son ustedes? En total la asociación organizadamente estamos con 23 parceleros Que estamos agrupados a la asociación Inmaculada Concepción Pero estamos incluyendo a todos los pequeños También para que nos involucren todos en conjunto Señor Honorato En esta oportunidad ustedes también han salido ganadores De este último concurso de palta Cuéntanos un poco cuál ha sido la preparación Mira, nosotros somos asociación Inmaculada Concepción Guamampales Segundo festival de la palta que está llevando En el distrito de Alto Laran Ahí fuimos un capas que están todos los agricultores Mismo, centro poblado Guamampales Esta es la variedad de agricultor, ¿verdad? Agricultor, día y noche a vez Sufrimos, sacrificamos, no trabajamos estas paltas Exportamos Estamos trayendo al mercado nacional también A nuestra provincia de Chincha Para vender este gran festival Que seamos partícipe en general Que conocemos la mejor palta De nuestra provincia de Chincha Chincha exporta la mejor palta para el mundo ¡Gol! Esto es pública matar ¡Gol! 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 CC por Antarctica Films Argentina